Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo voy a empezar, a pesar de que estamos en un espacio que corresponde a la policía de la provincia, pero como bien saben de que ellos son parte de la comunidad organizada, me van a aceptar nombrar a mis ministras que son nuevas y un poco desconocidas, entonces por ahí parece que la tienen oculta, que es a Silvia y a Gloria, la ministra de la comunidad y la ministra de turismo. Bueno, y está de más decirle a mis queridas diputadas nacionales y diputadas provinciales que están. Es un homenaje para la mujer en el día de hoy, y no es que por ser el diálogo inocente, porque yo no soy ningún inocente. Muy bien, Jorge creo que reseñó muy bien lo que significa esto, lo que significa el modelo formoseño, lo que significa la comunidad organizada. Perón decía que una cosa es enseñar y otra cosa es inculcar. Enseñar, decía Perón, que es elevar la intelectualidad. Inculcar, para él era algo superior, era la formación integral del hombre. Pero él iba más allá, porque esto es cuando él daba la clase de magistrales sobre adoctrinamiento. Cuando decía que la doctrina justicia hay que inculcar, porque el adoctrinador tiene que convertirse en un predicador, en un apóstol. Bueno, pero yo no estoy haciendo uso de la palabra para eso. Yo estoy haciendo uso de la palabra para dos cosas. Para decirle a las autoridades de este centro, de que he escuchado todas las cosas que tiene todavía, no entré. Pero al ser un lugar donde va a ser fundamentalmente de esparcimiento para sus asociados, falta algo. Y aquí, al esfuerzo que ustedes hicieron, el gobierno de la provincia va a venir con un pequeño aporte, que es una pileta que va a ser necesario para completar su infraestructura. O por lo menos, así lo veo yo, como diría Nimo. Y otra cuestión, señor Intendente, avisarle es que no tomamos el estrevimiento, como nosotros somos hombres de fe y siempre miramos para adelante, aunque las cosas vengan muy mal, estamos haciendo gestiones y las gestiones muy avanzadas para que desde la ruta 11 y la continuación de la ruta 1 llegue la autovía hasta Herradura. Bueno, nada más que esto quería contarles para que ya vayan disfrutando, que nadie nos lo pidió. ¿Por qué esto? Nadie nos lo pidió y nos hace falta, porque el modelo formoseño sabe lo que su pueblo necesita. Y esta es la diferencia. Nosotros no explotamos a través del Estado ni a través del capital. Nosotros queremos al hombre en el centro de todo el accionar político. Por eso somos peronistas y por eso amamos nuestro modelo. Y por eso también somos cascoteados permanentemente. Pero que sigan, porque las realizaciones en Formosa no van a parar, porque hay un pueblo unido dispuesto a luchar y batallar contra cualquier eventualidad o adversidad. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.